El alcalde Mello Castro confirmó lo que ya es Vox Populi en Valledupar. Habrá cambios en su gabinete. Sí, para nadie es un secreto que hay cambios. Yo también creo, Edilberto, que se van cumpliendo ciclos. La gente también, nosotros vamos reestructurando y ambientando también nuestro gabinete. Y bueno, esperamos también seguir contando también con algunas rotaciones que vamos a hacer. Todos no van a salir, sino vamos a hacer unas rotaciones internas en la administración. El cambio de salud, por lo menos, me dicen que es un hecho ya que ha llegado el Mergimene. Bueno, esperemos, esperemos los cambios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.